Música Prepárense, desacatados, que hoy son las evaluaciones trimestrales y van a tener EFE todo. Desde ahora les digo que están colgados. A mí una vez una profesora me colgó. Era loca con colgarme. Todo el tiempo me quería colgar porque quería que yo repitiera para ella repetir también conmigo en el salón. Oye, yo estoy tan rico que siempre quieren repetir conmigo. Entonces me quieren, todo el tiempo me quieren colgar. ¿Quieres colgarte en mi columpio? ¿Quieres tirarte por la chorrera de metal al mediodía? Mira, echa para allá. Si no quieres que yo lo que te cuelgue sea esta gana. Yo no me monto en un columpio aquí con nadie. Ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo. A ti teme eso. Hablando de eso, Acho, yo por poco me cuelgo en la clase de cálculo. Qué difícil es esa clase, ñeta. Además, la clase de estadística todavía no la entiendo. El profesor me dio EFE y yo le dije, gracias, canto E. ¡Bron! Ah, bueno, si es por colgarse, Acho, yo me colgué, Acho, en la de primero, porque me dieron el libro ese. Acho, ese libro bien confuso ese de Conozcamos a Puerto Rico. Acho, ahí sale una historia bien loca ahí de que si lobo, mota, pepín, rosa... O sea, mago, yo tuve una pesadilla y yo pensaba que el lobo le estaba dando lo suyo a mota. Acho, 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 acho. ¿Qué es eso? Prepárense. Prepárense que la EFE viene. El único que va a pasar el curso soy yo y voy a ser oficial. Yo. Buenas noches. ¿Cómo está, capitana? Qué buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a repartir las evaluaciones del ejercicio que hicimos en la playa, que obviamente fue un desastre. Desastre. Fíjese, vamos a comenzar... Fíjese, vamos a comenzar... Dejen de repetir. Dejen de repetir. Vamos a comenzar con usted, Junior, fíjese. Yo... Pero yo estuve todo el tiempo detrás de usted, en todo momento. Claro, cuando lo agarré. Pero usted sabe muy bien lo que usted estaba haciendo. O no recuerda. Vamos pa' la playa a comer papada. No, papá, ya no, que me hace daño. Me afloé el estómago. Mira este loco. Bruno. Bruno. Salte del agua ahora. Estás en lo hondo. Mira, mira ese Bruno. Bruno y Chicho, mis dos pejitos. Uno, uno es loco y el otro es obediente. Bruno es comando. Y Chicho, con salvavidas. Es que, bueno, vamos pa' aquí. Está cómodo. Bueno, me gustaría estar en otro sitio porque la loca de la capitana nos trajo aquí. Pa' que trabajemos en la playa con este sol y este calor. ¿Cómo es? Capitana, qué buena novela. Usted está linda hoy. Usted se parece a la tibia. Está de la misma tibia. Con el pelo colorado. Sería idéntica. ¿Dónde está la pulpa? Úrsula, para darle un macarras. Si se mete con usted, yo la protejo, la quiero. Junior, ¿qué usted hace aquí sentado? Se supone que usted esté trabajando. Lo que pasa es que yo tengo ciertas condiciones que evitan que yo esté mucho tiempo de pie y esté mucho tiempo trabajando. Yo padezco de que no esté jajorcito neutral y además tengo a genia en los pies. Tengo los pies izquierdos. Pero para usted soy capaz de cualquier cosa. Metame en el horno y póngame un broil para tostarme con un culito de guavate. Mire, hágame el favor y levántese de esa silla y me hace el favor y me dice dónde están sus compañeros. No sé. Esos desacatados están por ahí, por el mundo perdido. Bótelo, bótelo. No sirve ninguno para nada. No sirve. ¡Chicho! Así que lamento decirle que usted no pasó el ejercicio. Ay, capitana, por mis condiciones de salud yo no puedo ser impactado con noticias así fuertes. Me lo tiene que decir con calma. Me puede dar una pobreía cardíaca. Si algo le pasara, por ejemplo, a mi pejito Bruno y mi gordito lindo Chicho, me lo tiene que decir con calma. No de sopetón. Tiene que sentarme y decirme, Junior, tuvieron un accidente. Los dos fueron al quirófano. Bruno está en recovery. Y chichón intensivo. Carmín. Ajá. La evaluación de Carmín. Estoy lista. Tiene que haber sido excelente. A ver. ¿Excelente? Excelente. Dele gracias a Dios que usted no la expulsa mucho. Pero espérate, 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 mis, mis. ¿Cómo que una F, mis? Mis, darme una F a mí es un error. Mire, Carmín, de milagro usted está aquí, ¿sabe? De milagro. Pero, pero, ¿por qué, mis? ¿Cómo por qué? ¿Les recuerdo lo que usted hizo? Esto ha estado duro, duro. Mira, papá, papá, te dije que en River está, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Te regalaron la licencia? La señanga, no sabe guiriar, hermano. No, no, no. Espérate, papá, espérate. ¿Para dónde tú te crees que va? Bueno, para el baleario. Espérate, varón, varón, usted no sabe leer. ¿Qué dice ahí? Dice, no te lleno. Dice, no te lleno. No dice piragua, no dice coco y piña. Dice, no te lleno. Por lo tanto, no puede pasar. Mira, mi amor. ¿Qué tú me dijiste? Espérate, me dijo, mi amor, qué mala costumbre tiene la gente. Te voy a explicar algo, varón. Yo no soy el amor de nadie. Y mucho menos tu amor. Así que si tú no quieres, en vez de venir al balneario, ir al CDT para que te cosan la boca porque te la voy a romper detrás, te ríjate para atrás. Mire, este fue sencillamente un decir, ¿verdad? A mí no me importa. Esas malas costumbres conmigo son realmente un error. Ya te dije que no puedes entrar. Ok. ¿Qué hago entonces? Yo no soy la maituria, ¿no entiendes? Yo no te voy a decir lo que vas a hacer. Ya yo te dije que no puedes entrar. Quiero saber si lo entendiste o si quieres que te lo diga con las manos. Ok. Mire, yo puedo esperar aquí en lo que de repente se va alguien. Puedes jugar brisca, a mí no me importa realmente lo que hayas con tu tiempo. Espérate un momentito. Yes, yes, miss. Excuse me, I don't speak Spanish. No, no. Do you have parking here? Parking? Yes, yes, of course. Especially for you. Yo tengo, I have a VIP parking over there. And I'm going to tell you, there, in the yellow umbrella, la sombrilla maría, piña colada. Piña colada? You can ask for the piña with or without alcohol. I have a joke, tengo un chiste. ¿Cómo se le dice a la piña? How do you say to a pineapple that collates, que se cuela en una fila? How? Piña colada. Me la comí, me la comí. Go ahead, go ahead. May I? Enjoy your day, yeah. The VIP area. Thank you. You can go over there. Yeah, yeah, of course. Yeah. Mira, espérate un momentito. Disculpa, tú me dijiste a mí que yo no podía pasar y ella llega. Te dice y la mandas a un parking VIP. Espérate, tú me estás... ¿Cómo estás alzando? La hoja a mí. Te voy a explicar algo, varón. No te dejo pasar, no te dejé pasar desde el principio porque me caes mal, me caes mal. ¿Y qué pasa? Eso fue un error. ¡Auxilio! ¡Quítemela! Mira, perdóname, mala mía. Mala mía, de verdad, yo no lo vuelvo a hacerte, lo juro. Yo te lo advertí, papá, que tocarme bocina era un... ¡Eso! ¡Quítemela! ¡Quítemela! Sacho, me encanta esta parte, me encanta. ¿Le parece suficiente razón? Eh, Miss, lo que pasa es que a mí nadie me toca bocina. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú me la puedes dejar pegar. ¡Qué vergüenza! ¡Ha puesto el nombre de esta compañía por el piso! Bien, Pollito, su evaluación... Llévenle esto rápido, por favor. Ahí está la evaluación de Pollito. Ah. Van bien ustedes en su evaluación. Ah, ya lo que es cool. Saqué una N. Pollito, endereza el papel. Es una F. Ah, no, Miss, pero ¿y por qué? Tú eres fabuloso. Ay, Dios mío, tras este cato analfabestia. Eso es de fatal, nene. Pollito, usted estuvo vendiendo todo el santo día en la playa. Hágame el favor. Ah, vamos, pero vamos a... Trabajando. Trabajando, ni trabajando. Te puse a vender cosas en la... Agua fría, oye, aquí agua fría. Oye, la estoy vendiendo más barata que en el negocio de allí. Tengo, mira, salvavidas, más barato que en el negocio de allí. Tengo toalla, sombrillita, yo mismo te la entierro, ¿entiendes? Ah, mera, si quieres un palito, mera, con coco, yo me lo pides, pero me tienes que dar tiempo, papá, porque yo tengo que trepar más a la palma y bajar el coco, yo mismo lo veo y te la doy, ¿entiendes? Y si quieren algo más en el baño, pues me avisan, ¿entiendes? Tengo de esto lo que usted quiera, más barato que el tipo de allí, ¿oíste? ¡Pollito! ¿Se puede saber qué usted está haciendo? Capitana, ahora mismo acabo de llegar aquí para establecer un perímetro y vigilar que toda esta gente aquí tenga seguridad, estaba prestando la seguridad a toda esta área. ¡Mentira! Estaba vendiendo cosas ilegales. Y se mete en el baño y los americanos estaban volviéndose locos con algo jaro que estaba vendiendo. Uno salió diciendo, ¡soy la sirenita! Y salió como si fuera una chupa de río para tirarse al mar. ¡Mentira, capitana! Yo le juro por la madre de este que yo no he entrado al baño ni una vez. Esto es increíble, señor, es increíble. ¡Chicho, no te metas en el agua que ya todo estaba seco! Mira, el otro es bueno, Bruno se quedó en la arena, pero Chicho es mojado. Es increíble, es increíble. Ahí está todo en su evaluación por si quiere apelar. Ah, pero ¿a quién se la voy a apelar? ¡Ey! ¡Ya! Rosita, Rosita, ahí tiene usted su evaluación. ¿Qué? ¡Cero punto, nieta! No, espérate, Miss. Rosita, usted no recuerda... Usted vino aquí a trabajar de seguridad, no hacer lo que hizo en la playa. Usted no recuerda tampoco. Pero no te preocupes que esto va a quedar súper bello. No te preocupes. ¿Qué? No te preocupes porque es tan horrible. ¿Qué? ¿Qué es la asia? Uñetation. ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Venla, Miss! Se quedaron bien prona. Es tan bella. Te lo dije. Es tan hermosa. Es tan hermosa. Es tan hermosa. Se puede saber qué usted hace aquí, Rosita. Nieta, nieta, Miss, estoy ayudando a mi amiga porque tiene las uñas uñederas. Le estoy dándole un consejo. ¿Y no se supone que usted esté velando a la gente y haciendo su trabajo? O sea, que usted eso es lo que hace, haciendo las uñas. Claro que sí, eso desde temprano está en esa pinta. Le pintó las uñas a una gringa que las tenía como uñas paja. Parecían gajas de guaraguau. ¡Ah! ¡Chota! ¡Canto es bronco! ¡Eso no es cierto! ¡Ey! Se supone que usted esté velando a la gente. Miss, Miss, yo estoy, yo estoy velando a la gente. Mire, lo que pasa es que... Vela, vele. Yo las estoy velando desde acá. ¡Nieta, no tires arena, broncito! Esto es increíble. Vamos a seguir con las uñas. Yo no puedo irme y dejarme esto tan horrible. Piña colada. Colada. Col... Piña colada. Piña. Piña. ¡Nieta! ¿Nieta? Bien. ¡Manolo! ¿La tuya? ¿Qué pasó? Su evaluación del ejercicio de la playa. ¡Talmela! ¿Cómo es? ¡Parece y búsquela usted! ¡Parece! ¡Parece! Déjala, mira, déjala ahí, yo voy a buscar después la recogida. ¡Qué descaro! Te adelanto que sacaste 0.0. Me da lo mismo, yo no hice nada. ¡Exacto! ¡Usted no hizo nada! Y también le recuerdo lo que hizo, fíjese. Junior, ¿dónde es que está Manolo? No sé, yo lo dejé por aquí, no sé. ¿En qué área? En esta área, aquí, justo al frente de la estatua esa de Buda que hay ahí. Y ese ruido. ¡Ay, sí, ese tipo de la gran Buda este! ¡Manolo! ¡La tuya, eh! ¡Manolo! ¡La tuya! ¿Se puede saber qué usted hace aquí? ¡Ah! ¡Pues velando! ¡Velando! ¡Usted está durmiendo! ¡Yo, parece mentira! ¡Es pelota inútil! ¡Asco me da! ¡Ay, dejamos un ladito que no puedo con este canal! ¡Junior! ¡Bye! El único que está haciendo bien su trabajo es el cadete Torres, fíjese. ¿Torres? Se nota que es mi sobrino, es el único que está trabajando muy bien. Y aquí no hay... ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Permiso... ¡Permiso! ¿Para dónde queda el mojo? ¡Ah, ¿eh? ¡Ah! ¡Mov! ¡Para que mira tú! ¡Cogerla, papá! ¡Cogerla, papá! ¡Cogerla, papá! ¡Papá, papá! ¡La paldol... ¡La paldoliol! ¡La paldol Maggiadlo! ¡Vieron más tí! ¡Siga, sigue por el papá! Esa sale, El Escan… El Escanbron, El Escanbron, el Escanbron, el Escanbron, El Escanbron, el escanbron... Y el papá que es el, 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 el... El Semileño. Ok, ok. No, 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 papá, papá, eh. Tú vas a seguir. Ok, lo siento. Pero no sé por qué Torres no ha llegado. Oiga, Octavio, ¿por qué usted no fue al ejercicio de la playa? Asumo que usted tiene una excusa médica. Sí, cómo no, cómo no, por favor. Aquí está la excusa. Me la hizo mi trainer. La excusa me la dio mi trainer porque fue que estaba haciendo piernas y me lastimé la pantorrilla. Eso duele demasiado. Pero es que, Octavio, si un trainer no le puede dar una excusa médica, esto tiene que ser un doctor. ¿No? Bueno, le cuento que cuando estaba de camino ya donde me asignaron, una persona sufrió un accidente, tuve que intervenir, porque un tiburón lo había mordido. Entonces no sabía si era mujer o hombre. Perdóname, Octavio, pero hay una gran diferencia entre hombre y mujer. Ahí mismo le mordió la diferencia. Entonces no sabía decir que, bueno, le cuento que si llega a ser a mí que me muerde, el tiburón se hubiera jartado. ¿Quieres ver la aleta? Chao pa' allá, chao pa' allá, si no quieres que de la letaza te deje ha chocado. A mí nadie me aletea. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú me sacas las escamas. Me tiras. Bien, señores, ahí tienen sus evaluaciones. Es obvio que al paso que van, se van a colgar todos. No, gracias. Así que se ponen pa' su número, porque el único que aparentemente va a pasar aquí es el cadete Torres. Que por cierto, alguien sabe dónde está y por qué no ha llegado. Derecha, hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo. Quédate, coge para el. Para el quiqui, para el quiqui, para el quiquiquiarla. Ah, ok, ok. Sí, 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 sigue. Va a verla la... Ok. No, pa', pa', pa'. No, pa', 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 pa' ahí. No. Sí, 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 sí. Tenga un poquito más pa', 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 pa'. Y desde... No va a de las que iba. O su, 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 su. O coge la tarla, ta, 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 ta. Y ahí está el... Ya, ahí, ahí. 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 El momo, el momo, el momo, morro. Pues sí, 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 le da con calma. Con calma. y pasarte de la velocidad ¿ok? eres un campeón me deja sac toma el fofo toma el fofo cuidado con el con el bocón ¡collo! ¡eh! ¡banda! ¡sí, te pago! ¡pago de palo! 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 ¡pago de palo!